Hola que tal a todos, bienvenidos de nuevo a un video más de Betigol. El día de hoy tenemos otra colaboración, aquí en mi canal recuerden que es una serie de videos especiales por ser fechas navideñas o fechas especiales, de aquí a lo que viene siendo el primero de enero. Y en esta ocasión, en esta colaboración nos van a acompañar Vianda Sanz, Reina de Blablamum, Melissa de El Día de un Aroma y mi amiga Ake Tips. Este es un tema muy especial y muy, vaya diferente a lo que normalmente vemos en perfumes, ¿sí? Y el tema va a ser, tema es tres perfumes que me reflejan, es decir, tres que de alguna manera son nuestra personalidad. O por decir, si yo fuera un perfume, sería este perfume, ¿sí? Ese es el tema de este video y va a ser bastante interesante y realmente no se trata de escoger tu preferido. Bueno, al menos en mi caso no fue así, sino escoger alguno que tú digas, tiene estas características que puede identificarme con él o más bien, o que me presentan a mí, ¿sí? Que me representan, que puedo decir, este perfume soy yo de alguna manera, ¿sale? Ahora, vamos a comenzar y voy a comenzar con uno de Natura, que viene siendo Ecos Frescor Acai, ¿sí? Bueno, como saben, este es una colonia, un toilet, realmente no es un perfume, es un toilet, pero a pesar de eso es bastante, bastante duradero, tiene bastante calidad, bastante aroma y bastante de todo, ¿sí? Aquí abajito yo voy a dejar de todos nosotros las reseñas para que ustedes lo vean más a fondo, sus características del perfume, ¿sí? Pero en sí, lo que son las notas y su variedad. Bien, ¿por qué elegí este? ¿Por qué me caracteriza a mí? Bien, para empezar es un perfume como que muy llevadero, ¿sí? Como que muy ligero, como que le gusta, bueno, gusta mucho, por ejemplo, a la gente, es muy neutral y siento, al menos yo me identifico con eso, ¿sí? Me gusta llevarme así con todos, me gusta ser muy neutral, me gusta ser, vaya, ¿por qué no? Me gusta gustarle a la gente, ¿sí? Es decir, que vean en mí algo más que nada más una pantalla, nada más, este, hasta que me vean como si fuera su amiga. Es lo que me gusta, bastante llevadera. Además, no solo por eso, sino que también siento que es un perfume bastante como, vaya, si una palabra lo describiera, sería como libertad. Como libertad, como fresca y como energética, ¿sí? Y me gusta sentirme así, y me gusta presenciar eso, y me gusta transmitirlo. Es por eso que este, este Toilet, me siento que me refleja a mí. Voy a nombrar este The Temptation de Yandal, ¿por qué este perfume? Bien, como pueden ver ustedes en su reseña, que voy a dejar aquí abajo, es un perfume algo controversial, no controversial, sino que algo difícil de gustar, ¿sí? Siento que refleja parte de mí, o parte de lo que la gente ve de mí, ¿sí? Ciertos defectos, ciertas cosas que, como, ¿qué elegí este perfume? Bien, ustedes van a poder ver en lo que es su reseña individual, que es un perfume bastante cambiante, ¿sí? Te lo pones, y tiene, durante todo el proceso del que, el que tú lo traes puesto, tiene bastantes cambios en todas sus notas, pero, pero tiene su nota esencial, su nota que lo identifica del inicio al final. Es por eso que me gustó este perfume, que siento que me personifica, ¿por qué? Porque siento que yo siempre estoy en constante cambio, siempre he sido así. Yo no me estanco, no me gusta estancarme, ni con personas, ni con proyectos, ni con nada en mi vida, ¿sí? Y siempre estoy buscando cambios, y siento que también busco bastantes cambios en lo personal. Es decir, si algo sé que está mal en mí, por ejemplo, yo anteriormente era bastante orgullosa, si sé que algo me está afectando, alguna actitud negativa mía, obviamente la voy a cambiar. Pero sigo siendo yo, tengo esa esencia mía que precisamente me lleva a todos lados. Y es por eso que me gustó este perfume. Es un perfume que no a muchas les gusta, como suele suceder, ¿no? Es un perfume bastante criticado, como suele suceder también, y es por eso que me gustó. Me gustó bastante su personalidad, y siento que me identifico mucho. E incluso hice bastante clic en cuanto lo compré, ¿sí? De hecho, desde que lo probé, sentí que este perfume simplemente era para mí, y ahorita que estamos con ese tema, no dudé en precisamente mencionarlo. Bien, y por último les voy a mostrar este, que es el Armand Dupré Eau Sensual. Quiero decir que es un perfume bastante rico, bastante, bastante rico. Es muy similar al, se me figura a mí, al Sweet Black de Saison, Evel, no me acuerdo la marca, pero bueno, ya es muy conocido por todos, se me confunden esas marcas. Pero bueno, es muy similar, pero más leve, más delicado, ¿sí? Ahora, este perfume no solo lo elegí yo, ¿sí? Le dije a mi esposo que precisamente él escogiera un perfume que cuál él siente que me personifica. Se fue a los florales y de los florales tomó este, ¿sí? Sus notas son sencillas, vainilla, rosa y ámbar, sencillas, pero tiene una transmisión bastante rica, bastante suave, suave, pero entre dulces, ¿sí? Entonces, precisamente, al menos platicando con mi marido, este perfume me puede personificar a mí por ser precisamente sencilla, suave, algo femenina, algo, sin llegar a los extremos, o sea, vaya, estamos hablando de lo que nos personifica, ¿no? Y sé mis características, y sé mis pros y mis contras, definitivamente. Entonces, este perfume es algo así, sencilla, femenino, este, y dulce, dulce. Me gusta ser dulce, eso sí me gusta ser tierna. Pero los demás, por ejemplo, lo que es el Ecosang, me parece divertido, también me gusta ser divertido, pero también me gusta ser, vaya, tener contrastes y tener altas y bajas y seguir cambiando. No me estanco, y por eso me gusta, o me gustó, perdón, mencionar Temptation. Entonces, aquí están estos tres perfumes, siento que a mí me personifica totalmente. Claro, por ahí tendré más defectos, por ahí tendré también otros pros, pero en sí, bueno, estos son los que yo elegí para que me personificaran. Bien, pues, esto es todo. Les recuerdo que pasen al canal de mis amigas, Brianna, Melisa, Reina y Ape Tips, para que ustedes vean sus personificaciones en perfumes. Un tema totalmente buenísimo, a mí me pareció muy bueno. Y, pues, hay que conocernos ahora cómo usaremos de perfumes, ¿vale? Bien, gracias por verme, nos estamos viendo después.